La Comisaría de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, realizó la poda parcial de un laurel de la India ubicado en la avenida Mártires de Chicago, esquina con Baca Calderón del Infonavit, primero de mayo. En entrevista, el vocero de la Comisaría de Protección Civil Municipal, Carlos Leiva, informó que tras la llamada de reporte, el personal de la comisaría se movilizó de forma inmediata para la valoración del ejemplar, mismo que presentaba una fractura severa en una de sus ramas que midió más de 15 metros de largo. Mi compañero está elaborando una rama que se encuentra fracturada. En un inicio se dio parte a CFE, ya que las ramas alcanzaban los cables de media tensión y ellos nos apoyaron en liberar esas ramas. De la misma forma se pidió el apoyo de la policía vial para que pudiera ayudarnos con la fluencia vehicular y de la policía municipal. Carlos Leiva agregó que en lo que va del año se han podado 33 árboles que presentaron riesgo de plaga y fractura en sus ramas o troncos, por lo que a fin de evitar accidentes, el vocero de Protección Civil Municipal exhortó a la ciudadanía a reportar este tipo de incidentes a la brevedad. Protección Civil solamente hace podas totales o parciales en árboles que presenten riesgo. Sí, en este caso es una fractura o puede ser que tengan una plaga. Al momento, en lo que va del año, se han cortado aproximadamente 33 árboles con este tipo de riesgo. Ya que las ramas, te comento, son aproximadamente de 15 metros y tendrían a caer sobre los vehículos que transitaban. No desconozco el número de vehículos que pasan, pero sí es una avenida transitada. Por su parte, la señora Antonia Jarquín, vecina del Infonavit, aseguró que la actuación del cuerpo de auxilio fue oportuna, ya que con ello se evitó un accidente lamentable. Explicó que las ramas del árbol estaban en riesgo de caer en los cables de energía eléctrica luego de que un transporte de carga pesada se atracara con ellas. Es peligroso porque los transeúntes vienen y aquí inclusive se paran a esperar los urbaneros o los taxis. Entonces, por eso se tuvo que dar aviso. Creo que algún tráiler o algo se golpeó. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.